En época de COVID-19, pará en la oreja la información, tenés derechos y también obligaciones. La pandemia afecta de manera particular la salud de las mujeres. La prevención es importante. No dejes de hacerte el papanicolau y mamografía de rutina. Prestá atención a tu corazón y a tu cerebro. Anticipate a posibles enfermedades cardiovasculares. Si vas a ser madre, asistí rigurosamente a los controles de embarazo. Ante situaciones de violencia contra vos o tus hijos por parte de tu pareja, buscá ayuda. Impocidadanía.